Yo soy quien te vengo a ver A la casa donde estás Y al momento me dirás La disposición que tengas Me dirás que ya no vuelvas Que perdimos la amistad Yo me despido llorando Si esa fue tu voluntad Ya tengo la fe perdida Traigo el corazón herido Y tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Y ahí está de nuevo Gaudencio Y es todo fatal Fueras tú la que decía Con tus labios de coral Que tú habrías de ser mía No me habrías de pagar mal Pero siempre me olvidaste Linda dueña de mi amor No hay amor correspondido Que no pague con traición Ya tengo la fe perdida Traigo el corazón herido Y tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Y yo sin saber por qué